El ganador de la última encuesta fue el mago Mordenkainen, el personaje con el que el creador de Dungeons & Dragons, Gary Gygax, jugó durante la campaña del castillo de Falcón Gris. Recibe su nombre de los héroes de la mitología finlandesa Mordecai y Lemminkainen. Dentro de la historia del juego, Mordenkainen es uno de los magos más poderosos de la existencia y es el creador de muchos hechizos poderosos. Nació en el año 509 en la ciudad de Falcón Gris en el planeta Oerth, en la esfera celestial de Greyspace. En este planeta no tienen el mejunje de años que hay en Faerun, así que es muchísimo más fácil saber cuándo está pasando todo. Lo que sí tiene es un sistema solar helocentrista. Oerth es el centro y el sol y los otros astros orbitan alrededor. Volviendo a Mordenkainen, él siempre fue un prodigio de la magia y quería usar sus poderes para mantener el equilibrio en el mundo. Una tarde en que él y su aprendiz Bigby estaban cenando, Mordenkainen le contó lo importante que sería que haya un grupo de personas poderosas dispuestas a proteger el mundo de las fuerzas del mal, y decidieron empezar a buscar otros individuos que opinasen lo mismo y también estuviesen dispuestos a unirse. Como parte del plan de combate iba a ser atacar las guaridas de distintos villanos poseedores de riquezas y conocimientos únicos, llenaron el grupo bastante rápido. En cuestión de meses, Mordenkainen se había aliado a los afamados Robilar, Rigby, Irak, Tenzer, Serten y Otis. Se pusieron de nombre la Ciudadela de los Ocho, en honor a la Ciudadela de Obsidiana de Mordenkainen, y tuvieron muchísimas aventuras en Falcon Gris y en el Valle de Selintán, entre otros lugares. Con los años, Mordenkainen se volvió más poderoso, ganando conocimientos arcanos y sabiduría casi infinita. Pero las cosas no andaban tan bien entre los miembros de la Ciudadela. A Robilar no le gustaba mucho la filosofía de Mordenkainen, y solía pelearse con Tenzer por cuestiones de moralidad. Otis dejó el grupo porque los consideraba como unos simples cazadores de tesoros, más interesados en la ganancia personal que en el bien de la humanidad. Y no estaba muy equivocado que digamos. Pocos años después, cuando los médanos de Embridi estallaron en guerra, la Ciudadela brilló por su ausencia. Los miembros estaban cada uno en la suya. Eran más celebridades que héroes, y se preocupaba más por sus propios intereses, tal como había dicho Otis tiempo atrás. El único que dio la cara fue Serten, el clérigo, y dio su vida peleando con valentía contra las hordas del mal elemental. Su muerte marcó el inicio del fin de la Ciudadela de los Ocho. Tenzer culpó a Mordenkainen por la muerte de Serten, y se retiró a vivir en su castillo. Terek e Irak desaparecieron. Algunos dicen que se fueron a los reinos bandidos. Incluso Bigby, siempre tan leal, dejó a su alma Mordenkainen y vivió sus propias aventuras. A Mordenkainen no le importó mucho esto, y siguió concentrado en sus estudios. En el año 570, el semidios Ius volvió al poder y desató el caos en las tierras, y Mordenkainen decidió que tenía que hacer algo al respecto. Aunque nunca lo iba a admitir en voz alta, extrañaba salir de aventuras. Se puso a reflexionar sobre qué había fallado con la Ciudadela, y llegó a la conclusión que al ser un grupo dedicado principalmente al arcano, haber reclutado guerreros como Rovirar y Rigby había sido una mala idea. Ellos nunca iban a entender la importancia de los estudios que Mordenkainen y los otros magos realizaron. Lo que necesitaba ahora era personas como él, hombres de intelecto y habilidades mágicas, cuyos intereses fuesen más allá de lo material. Así fue como surgió el Círculo de los Ocho. Mordenkainen invitó a uno de los usuarios de magia más destacados de todo Flanaes, y juntos se dedicaron a restaurar el balance del poder en Oeric, el continente principal en Oerth. Cuando no podían intervenir, contrataban a grupos de aventureros para que vayan en su lugar, muchas veces de forma anónima. Los miembros fueron cambiando con el paso de los años, pero se mantuvieron más o menos igual. Durante una misión de exploración a un lugar que creían abandonado, todos los miembros del Círculo, menos Mordenkainen, que se había quedado en Falcon Gris, fueron asesinados por un poderoso liche. Mordenkainen, al enterarse, reunió a todos los aliados del Círculo y fueron a combatir contra esta criatura. Luego de la victoria, Mordenkainen reunió a los restos de sus compañeros caídos y empezó a clonarlos. El Círculo volvió a la vida y juntos siguieron trabajando para mantener el balance entre las fuerzas del bien y el mal. No se sabe exactamente cuándo ni dónde, porque si algo que caracteriza a los magos es la paranoia absoluta, Mordenkainen se reunió con el Minster para discutir sobre la protección de los tres planetas, Toril, Oerth y Kryn. Establecieron que cada planeta debería tener un archimago asignado y que éste a la vez se encargaría de compartir información relevante con los otros dos. Como Mordenkainen era de Oerth y el Minster de Toril, solo faltaba alguien de Kryn, así que se decidieron por un joven mago que se estaba destacando entre los demás, llamado Dalamar. Así nació la Alianza de los Tres Magos. Este Mordenkainen no paraba de crear grupos en Facebook. Y desde ese entonces es probable que encuentren alguno de estos magos en el planeta de un aliado, tal vez ayudándolo a combatir a un enemigo o buscando información importante. Mordenkainen viajó a Toril varias veces, viviendo aventuras y desventuras, todo en pos de mantener el balance universal y adquirir más conocimiento. Pero suele viajar disfrazado, a veces como un pordiosero, a veces como un comerciante. Su rostro es muy conocido entre el común de la gente, así que suele cambiar su apariencia para no llamar la atención de los que están a su alrededor. Con toda la sabiduría que adquirió, escribió varios libros, siendo el último publicado el tomo de enemigos de Mordenkainen, donde recopila la historia del mundo, según él la entiende, e información sobre todas las criaturas con las que él ha peleado. Pero como dice el dicho, la historia lo escriben los ganadores, así que tomen lo que está en ese libro como de quién viene. Esta fue la biografía de Mordenkainen hasta el día de la fecha. Si aprendieron algo que no sabían, denle un like al video y comenten qué otro personaje, organización o deidad sobre D&D les gustaría tener más información. Y, por favor chicos, me estoy quedando sin idea. Gracias. Y como siempre, en la descripción hay una encuesta con las tres opciones para el próximo video. Tienen tiempo de votar hasta el miércoles del stream. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!